El presidente Donald Trump confirmó que mantendrá el Consejo de Expertos para el Coronavirus de forma indefinida, aunque pueda agregar o sacar gente del grupo. Pero tendrán una nueva misión que será garantizar la seguridad de todos los estadounidenses al tiempo que reactivan la actividad económica en el país. Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países que en este momento están levantando las restricciones en medio de la pandemia de coronavirus, se arriesgan a tener que volver a implementarlas si no las relajan con extrema precaución. Advirtió además que sin sistemas de salud robustos será imposible regresar a la normalidad y que devolver no será la misma que conocíamos antes de la pandemia. Por cierto, el Ejército de Estados Unidos está usando tecnología de imágenes térmicas, esto para escanear a personas que entran en las instalaciones militares y así detectar a posibles infectados de COVID-19. Y en otras informaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que se ha registrado un descenso en el número de entradas ilegales por la frontera sur del país. A juicio de las autoridades, esto se debe a dos variables, la pandemia de coronavirus y la entrada en vigencia del título 42, que fue una autorización del presidente Donald Trump para que los oficiales de la patrulla fronteriza pudieran procesar de forma inmediata a cualquier persona en la frontera y deportarlos si lo consideraban conveniente. Según la Universidad Johns Hopkins, ya que en Estados Unidos se registra más de un millón 228 mil casos confirmados de COVID-19 y más de 73 mil muertes por la enfermedad. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaitero de La Voz de Sudamérica.